Ahora voy a leer los artículos 66 y 67 del Código Civil a los que estaréis obligados en vuestro matrimonio. ¿Podríamos decir que sí a todos sin que nos lo tenga que leer? Discúlpela que estás ansiosa por casarse conmigo, ¿verdad? Cristóbal Penjumea, ¿quieres contraer matrimonio con Trinidad de Lozano? ¿Rapá? ¿Tu casa qué? Boda. Hijo Raffi. Raffi. Qué buena entrada, malabares y adivinazas. ¿Qué me ha dicho Raffi que te cazabas? Y no me lo podía creer. Sí, es que Trinidad quería... Queríamos. Bueno, los dos, queríamos una cosita íntima y... Hijo de mi vida, un hombre de tu linaje, Cristóbal, cazábote por el juzgado, así como un hombre cualquiera. Ya, si yo sé que esto está un poquito por debajo de mi nivel, yo lo sé, papá, yo lo sé. ¿Pero qué más da el momento y el lugar cuando dos personas se quieren? Pero si yo te quiero más que a mi vida, gordi, Alberto. Pues no se nota, Cristóbal. Además, con lo religiosa que era tu madre, que ya sabes que dormía con el rosario debajo de la almohada, Cristóbal. Todavía me acuerdo que se santiguaba cuando le llevaba las notas finales de curso, papá. Todavía me acuerdo. Mira, Cristóbal, tú ya eres un hombre adulto y yo no me voy a meter en esto, pero... Que sepas que me vas a dar el disgusto de mi vida. Que seáis felices. Cristóbal, Cristóbal te está manipulando. Continúe. Los cónyuges son iguales en derechos y en deberes. ¡Papá! No te hunda. Te prometo que nos vamos a casar por la iglesia. ¿Cómo? No. Entenderos, gordi, es mi padre. Estás sufriendo, ¿vale? Ay, qué alegría más grande, hijo de mi alma. Idrini, tú no te preocupes. Qué prisa no hay. Si hay que esperar tres meses, se espera tranquilamente. Lo importante es que a los ojos de la iglesia estéis cazadas de por vida.